Nuevos submarinos suecos podrían cambiar el equilibrio de poder en el báltico Sebastian Roblin de National Interest cree que Suecia alberga los submarinos diesel eléctricos más eficientes de la actualidad. Son barcos silenciosos, equipados con potentes motores modernos, baratos y letales. Tradicionalmente, durante las últimas décadas, los submarinos han sido de dos tipos. Diesel eléctricos, que debían emerger cada pocos días para recargar sus baterías utilizando motores diesel, y los atómicos, que podían zumbar silenciosamente bajo el agua durante varios meses sin salir a la superficie, gracias a sus reactores nucleares. La desventaja de la variedad atómica, por supuesto, es que cuestan muchas veces más que los submarinos diesel similares y requieren una planta de energía nuclear que tal vez no valga la pena para un país interesado solo en proteger sus aguas costeras. Si, un submarino nuclear no es para países del segundo mundo. Pocos en el mundo pueden permitirse estos barcos. Un submarino diesel también puede funcionar silenciosamente. Incluso posiblemente más silencioso que uno nuclear, apagando sus motores y funcionando con baterías. Es solo cuestión de tiempo. Pero para los países que no tienen grandes presupuestos militares, la cuestión de construir un submarino nuclear o 5-6 submarinos diesel ni es cociente intelectual huyera vale la pena. Neutralidad multivalor. Entonces Suecia. Un país neutral, por así decirlo, pero tiene una flota bastante decente. Suecia, que se encontraba en una zona concurrida frente a las bases navales rusas en el mar Báltico. Aunque Suecia no es miembro de la OTAN, Moscú ha dejado claro que puede tomar medidas para eliminar la amenaza, como dijo Putin, si Estocolmo decide de unirse a la alianza o apoyarla. Los suecos parecen neutrales. Esto es verdad. En la última guerra no les impidió suministrar a Alemania mineral de hierro. Es bastante comprensible que la comprensión de Putin de tal neutralidad pueda diferir un poco de la de Roblinski. Y esto es normal, aunque solo sea porque es absolutamente claro y comprensible de qué lado estará Suecia en caso de Algor. Después de que un submarino soviético de la clase Whisky, barcos del proyecto 613, encalló a solo 6 millas de la base naval sueca en 1981, los barcos suecos abrieron fuego contra supuestos submarinos soviéticos varias veces durante el resto de 1980. Sí, el incidente del 27 de octubre de 1981 frente a las costas de Suecia con el submarino diésel eléctrico soviético C-363 causó revuelo. El submarino del proyecto 613 resultó estar tendido sobre piedras a pocos kilómetros de la base naval sueca de Karlskrona. Más recientemente, Rusia realizó un ataque nuclear simulado en Suecia y probablemente entró en aguas territoriales suecas con al menos un submarino en 2014. Respuesta sueca. En la década de 1960, Suecia comenzó a desarrollar una versión mejorada del motor Stirling, con un ciclo cerrado de conversión de calor, desarrollado por primera vez en 1818. Generalmente, se utilizó por primera vez para impulsar un automóvil en la década de 1970. Y luego, la empresa sueca de construcción naval Kokums adaptó con éxito el motor Stirling para su uso en el submarino sueco A14 Naken en 1988. Dado que esta unidad quema combustible diésel utilizando oxígeno líquido almacenado en tanques criogénicos, sin entrada de aire externa, una embarcación con dicho motor puede navegar de manera segura bajo el agua a bajas velocidades durante varias semanas sin la necesidad de flotar hacia la superficie. A finales de la década de 1990, Kokums construyó tres submarinos de la clase Gotland, los primeros submarinos de combate diseñados con sistemas de propulsión independientes de aire. El Gotland se hizo famoso por hundir el portaaviones estadounidense Ronald Reagan durante el ejercicio militar de 2005. La Marina de los Estados Unidos arrendó el barco para que sirviera como adversario de los barcos de superficie de la Marina de los Estados Unidos. La tecnología de Stirling fue adoptada por los japoneses y los chinos. Y los alemanes y los franceses han desarrollado el Gneu AIP sobre la base de pilas de combustible y turbinas de vapor. Más caro, pero más exhaustivo. Suecia, mientras tanto, convirtió sus cuatro submarinos Buster Gotland-Diesel eléctricos antiguos de finales de la década de 1980 para utilizar motores Stirling. El reequipamiento de AIP incluyó cortar los submarinos en dos y aumentar la longitud del casco de 48 a 60 metros. Dos de estos submarinos pasaron a llamarse Soderman Land y los otros dos se vendieron a Singapur. Los últimos barcos de la clase Oster Gotland, modernizados según el proyecto Soderman Land, han sufrido una interesante modificación en los sistemas de refrigeración. Ahora estos barcos pueden funcionar eficazmente no solo en las frías aguas del Báltico o el Mar del Norte, sino también en las cálidas aguas de los mares del sur. Pero la vida de cualquier submarino, por desgracia, no es tan duradera. Suecia tiene la intención de retirar sus barcos Soderman Land lo antes posible. A partir de la década de 1990, los Kokums dieron vueltas en torno al concepto de la próxima generación de submarinos AIP, designado A-26, para reemplazar a la clase Gotland, pero enfrentaron numerosos reveses. Los fiordos están llenos de rusos. Estocolmo canceló la compra de la A-26 en 2014 y finalmente se zanjó el asunto. Y los submarinos rusos seguían apareciendo en fiordos y skerries, y había que hacer algo al respecto. Los suecos intentaron conseguir los dibujos de la empresa alemana ThyssenKrupp, y no de una forma muy bonita. Y pasó el tiempo. Kokums fue adquirida por la empresa sueca Saab. Se reanudó el trabajo. Y en junio de 2015, el ministro de defensa sueco, Stan Tolkfors, anunció que Estocolmo compraría dos submarinos A-26 por 959 millones de dólares cada uno. Por cierto, económico. Menos del 20% del costo de un submarino nuclear estadounidense de la clase Virginia. A-26 también intentó encontrar compradores en el extranjero. En varias ocasiones, el proyecto estuvo interesado en Australia, India, Holanda, Noruega y Polonia, pero hasta ahora sin éxito, debido a la competencia de los fabricantes de submarinos franceses y alemanes AIP. Kokums afirma que el A-26 es la próxima generación de submarinos en términos de sigilo acústico, gracias a la nueva tecnología fantasma que incluye placas amortiguadoras de sonido, soportes de goma flexibles y almohadillas para equipos, un casco menos reflectante con una firma magnética más baja del submarino. Presumiblemente, el casco del A-26 también será inusualmente resistente a explosiones submarinas. Los submarinos de la clase A-26 pueden convertirse en los mejores submarinos no nucleares de nuestro tiempo. Patrulla oceánica sueca. Mientras diseñaban la A-26, los suecos crearon tres vehículos diferentes como parte del proyecto. El pequeño A-26 debería operar en las aguas costeras del Báltico y el Mar del Norte, donde las posibilidades de supervivencia del submarino nuclear no son tan altas. El gran A-26 está destinado a operaciones en la zona oceánica del mismo Atlántico Norte. La tercera versión del submarino es una versión de exportación. El modelo de gran tamaño, destinado al servicio sueco, tendrá una longitud de 63 metros y un desplazamiento de unas 2.000 toneladas. El alcance del submarino a una velocidad de 10 nudos será de 6.500 millas náuticas, la duración de la patrulla es de 30 días. La tripulación del submarino debe ser de 17 a 35 marineros. Tal gama lleva inequívocamente el barco al océano, que antes era inaccesible para el mismo Gotlands, que no pudo participar en las patrullas del Atlántico por falta de autonomía. Versión pequeña es 51 metros de largo, el desplazamiento en superficie es de alrededor de 1.000 toneladas. A una velocidad de 10 nudos, el rango de crucero de un pequeño submarino es de 4.000 millas náuticas, la duración del patrullaje es de 20 días. La tripulación del pequeño A-26 está formada por 17-26 personas. El armamento, más precisamente, su composición, aún no se revela. Pero aún así, está claro que será una combinación de tubos de torpedo de 533 milímetros y 400 milímetros. Quizás, como en Gotlands, 4 de 533 milímetros y 2 de 400 milímetros, porque desde un aparato de 400 milímetros, puede lanzar dos torpedos antisubmarinos a la vez a dos objetivos diferentes con control de cable. Los dos primeros A-26 se completarán entre 2022 y 2024. Y luego será posible evaluar si podrán cumplir con sus parámetros operativos. En general, los avances en submarinos AIP permiten a países de todo el mundo adquirir submarinos capaces de corto y medio alcance a un costo asequible. Si los suecos logran hacer realidad sus planes, esto puede cambiar enormemente la situación en el Báltico. En Polonia se observa con interés un submarino capaz de transportar misiles de crucero. ¿Los Países Bajos están interesados? En barcos de este nivel. Quizás Noruega. E incluso si el A-26 sueco no se convierte en el mejor submarino no nuclear de la actualidad, será un buen submarino de nueva generación. La aparición de estos barcos en el campamento de la OTAN, Países Bajos, Noruega, Polonia, en un futuro muy próximo dará lugar a una serie de problemas muy desagradables para la flota rusa en el Báltico. Desde problemas de detección hasta contramedidas. Permítanme recordarles que hoy la flota del Báltico tiene un submarino diesel eléctrico y el segundo en el futuro. Es hora de empezar a pensar, porque los suecos pueden sacar algo muy decente. Después de todo, ¿funcionó antes? Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.